Orgulloso Que rindan, que levantarse temprano Eso a mí no se me olvida Cómo olvidarme del rancho Los golpes de la vida, los tropiezos, las caídas al final Nos enseñan a ser humildes Recuerdo en ocasiones nada más comimos tortillas con sal Y eso no me puso triste Era feliz en toda la extensión de la palabra Como toda la bola de pequeño trabajaba Son cosas que no se borran Son pasajes de la infancia Recuerdo que en las noches nos podían dar las dos en una esquina Estos tiempos ya se fueron Con una resortera muy seguido nos fuimos de cacería Cómo devolver el tiempo Renuncias a la escuela Aunque seas un buen alumno Olvidas la tarea cuando no hay pa'l desayuno Hace falta una moneda Es cuando sales sin rumbo Un saludo para toda la raza de Choy Sinaloa también compadre Y esa raza de la finiquera Así no me dejo Las bromas la carrilla de veras que día a día las recuerdo Y nada más me sonrió En regla el viejón se me adelanta Todavía no lo entiendo Él era un hombre fuerte Y además toda la gente lo apreciaba Hoy me quedan sus recuerdos Hoy miro por los míos Como un día lo hizo mi padre Avanzo despacito Voy mirando hacia adelante No dejes de ser sencillo Eso es lo más importante Ándale pues Si hay muchos temas solicitados Así es compadre Vamos a tratar de complacerlos uno por uno compadre Están por ahí los días de ayer Mi pasado, mi presente Ahí te va Cholo compadre Juan Nos vamos una por una y nos amanecemos plebes Recuerdos de mi infancia Le vamos a enviar algo similar Y dice más o menos así compadre ¡Adiós! Qué bonito es ver a mi gente Otra vez voy cruzando el puente Han transcurrido varios años Y hoy quiero tomarme unos tragos Voy a empezar con la primera Ya llegó el que andaba ausente Cuánto soñé con este día Esa casita donde vivía Y con esfuerzo hizo mi apa De nuevo la he vuelto a pisar No está de más que se los diga Los recuerdos no se van Te llevo al cielo viejo Eso Otra vez escuché los gallos que cantaron Respire el aire de campo Y me acordé cuando era niño Otra vez pude disfrutar de una caguama Y tomar con la privada Por las calles de elegido Hace tiempo que no estaba Donde un día viví mi infancia Rodeado de mis amigos Que bien se siente entrar al pueblo Muchachos Muchachos súbanle al estéreo Y pasenme otra bien helada Que de repente agarrubiada De nuevo se oye la carrilla Junto con las carcajadas Que la historia no se acaba Si por mi fuera me quedaba Pero hay que darle pa' delante Un día me lo dijo mi padre Ándele mijo echele ganas Ya empezó y no hay que aflojar Otra vez estreché la mano de mi raza Pero aquí se rompió una taza Por eso hay que agarrar el camino Luego nos vamos para seguir con la charla En cuanto tengamos chanza Mientras tanto le repito Así pienso que no estaba Donde un día viví mi infancia Rodeado de mis amigos Y hace tiempo que no estábamos Donde vivimos la infancia Así es como flaco Y muy mejor Anulgamos muy pronto A toda nuestra gente del rancho Citequillo, Sinaloa Saludote por supuesto Y si, seguimos avanzando Travieso de la sierra Seguimos siendo nosotros Seguimos siendo los mismos, claro Citequillo, Sinaloa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!